No te enamores de mi, no te enamores de mi Porque yo soy de la calle, y no quiero oír a nadie, y que me echen culpa a mi No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir, no quiero verte temer Soy callero, soy callero, pues quererte no puedo Porque soy de la calle, y mi tiempo es ceguero Y aunque te quiero mi amor, ese amor por tu interés Puede ser que me vayas a la calle, y de allá no regreses No te enamores de mi, no quiero oír a nadie, y que me echen culpa a mi Porque yo soy de la calle, y mi tiempo es ceguero Porque yo soy de la calle, y no quiero oír a nadie, y que me echen culpa a mi Música 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 Música